Buenos días, toca recoger el dorsal para Ibiza Blue Challenge de mañana por la mañana que dan tormenta y lluvia. Aquí tenemos la bici, así que vamos a por el dorsal y a dejar la bici. Ya hemos recogido el dorsal y mirad, tenemos bolsa azul que es para nadar mañana y luego correr, T2, T3, pegatinas en la bici y vamos a dejar ya la bici en boxes, porque se deja hoy y ahora os cuento un poquito más. Como habéis visto ya tenemos todo preparado y la verdad es que parecemos nuevos, no nos acordábamos de muchas cosas, porque pensáis que son muchas transiciones, muchas cosas. Ahora estamos ya terminando de poner la calcomanía del gorro de natación y nos pondremos la calcomanía en la piel. Y nada, despertado a las 6 de la mañana, desayunamos y nos vamos para el barco. Y por cierto, Carmen estará en el habitamiento de la bici, así que a tope. Vale, salida del barco del portal. Ahí, preparados para hacer la salida. Muchos nervios pero a tope. ¿Qué es lo que te da más respeto? La transición de natación a la bici. Sí, ¿no? Pues ya verás que lo hará genial. Siguiente vídeo, ya en la bici, grabando Carmen desde el habituamiento. Vamos a por esos miedos. Vale, ahora sí que sí, ya dejamos la cámara y mirad. Está poniendo el tiempo guapo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mírala aquí! ¡No pasa nada! ¡Dale, dale, 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 dale! Que mi novio va primero. ¡Va, apretándole! ¡Muy bien, va! ¡Venga, coño, que te va a llevar todo encima! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tíralo allí! ¡Ah, se lo queda! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! llegué entrando no tengo a nadie bueno, carrera terminada como veis, soleado y todo llano y aquí la gente cambiándose vale, ahora os hago una pequeña crónica y muy contento la verdad hemos quedado segundos así que nada vamos a dejar la bici que como veis se está viendo un montón y ahora sale la crónica el equipo fotográfico por favor equipo fotográfico una patita, Netflix ya estaba de mal hecho bueno, mi nombre a arcabel miren, amigos vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Gracias!